Yo voy a hablar en mi nombre y en nombre de Raúl y también agradeciéndole a Lucho. Para nosotros, creo que hemos pasado por muchas alegrías desde lo institucional, deportivo, pero esto particularmente nos llena de orgullo haber podido desarrollar esta cuarta cancha desde aquella vez que tiramos la idea en comisión directiva y que después Tano en la cancha de central me dijo bueno, tenés las canchas, ahora hacete cargo Tano, ¿te acordás? Y bueno, después vino la inauguración, Jorge Cassini me lo nombraba siempre a un tal Víctor Caballero y yo no lo conocía, y resulta que después lo conocí, lo conocí a Víctor, lo conocimos a Fede, vengan a entrenar a donde está el campeón, fue la premisa. Y como esas hay muchas historias que la verdad nos llenan de orgullo, porque le voy a hacer la publicidad a Lucho, esto era tierra batida con Yuyo, en su momento. Y la voy a cobrar, no hay problema. Y llegar hoy a tener este predio con cuatro canchas iluminadas, las torres que faltan del lado, de aquel lado están, simplemente que no se pudieron colocar, una cuestión de tiempo, pero están las torres y están las luminarias que la semana que viene se van a terminar de colocar. En este tramo de tres años y medio, también con el aporte del gobierno de la ciudad, hemos logrado hacer el frontón, que como bien lo dijo Lucho, ha servido de mucho. Tenemos un Zoom, Clubhouse, como se le quiera llamar, que también tengo que agradecer a un amigo presente, a el amigo Martín González y a Tommy, que bueno, nos dejó del tenis y ahora se subió al auto. Y por supuesto, creo que el crecimiento que hemos tenido, lo hemos tenido porque todas las comisiones directivas nos han apoyado, varias empresas de la localidad nos han apoyado, ni que hablar del gobierno. Y también hemos tenido a dos excelentes profesores, como fue en su momento Federico y ahora Luis Nicolás, y también a un canchero como Agastón, para los cuales pido un aplauso. También, como decía el Intendente, también hemos formado un gran vínculo con la Mutual, que lo agradecemos y mucho, porque también sin ellos hubiese sido difícil terminar esta excelente obra. Para finalizar, yo creo que creemos en los clubes sin chicos, sin jugadores, sin deportistas, y por lo que estuvimos hablando, creo que no tendría razón de ser. Bueno, acá hay una persona que exactamente cuando se inauguró la escuela de tenis, se hizo socia de la escuela de tenis, con seis años, y hoy tiene 15, y sigue practicando el deporte. Esa persona que nunca interrumpió su trabajo en el tenis, su entrenamiento, se llama Guillermina Piccoli, a quien invito, invito a los profesores, a Fede, su primer profesor, y a Nicolás, para que le entreguen un presente, a su constancia, y la verdad que para nosotros es muy grato tener una persona que hace nueve años que está jugando al tenis. Invitar al intendente electo, al presidente del club, al intendente, a hacer el corte de las cintas. ¿Dónde está Gastón? Vení, Gastón. Un aplauso también para Gastón. Gracias. Gracias.